Kiss es una banda a la que todos conocemos por su característico maquillaje representando al demonio el niño estrella el hombre del espacio y el hombre gato sin embargo antes de concretar estos personajes la banda tuvo diseños alternos que pudieran haber cambiado por completo la imagen que conocemos hoy en día a continuación te contaremos acerca de los maquillajes alternos y descartados por Kiss el bandido el primer diseño monta al año 1973 siendo utilizado hasta finales de diciembre de este año como sugerencia de Neil Bogart dueño de la disquera Casablanca Records sugirió a Paul modificar su maquillaje de la estrella ya que todos los demás miembros tenían ambos ojos pintados así que Paul probó con un diseño simétrico que sería conocido como el bandido algo que bien pudo haber sacado de la idea que tenía junto a Jim de utilizar personajes en el escenario en su banda anterior Wicked Lester donde Paul sería un pistolero y Jim un hombre de las cavernas el diseño del maquillaje era un antifaz con delineado plateado y labios rojos siendo incluso fotografiado en la sesión de fotos de Rainer Rubenstein el 28 de enero de 1973 mismo donde se hizo otra sesión con el maquillaje de la estrella en cuanto a las presentaciones en vivo tal vez se dieron dos o quizá tres siendo una de éstas el 8 de enero de 1974 en el Fillmore East de Nueva York donde incluso la banda fue fotografiada por Ricky Fox bajista original de la banda Wasp tras estos shows Paul regresó a su maquillaje de la estrella dejando el personaje del bandido por completo el gato pantomimo en la portada del álbum debut de Kiss podemos ver a la banda en todo su esplendor llevando su característico maquillaje a diferencia de que el de Peter Criss sólo sería utilizado en esta fecha el 31 de enero de 1974 día en el que se tomaron las sesiones de fotos para el álbum debut de la banda conocido como el maquillaje el gato pantomimo el hecho de que Peter utilizar este maquillaje tan característico sólo para esta portada sería porque él contrató un maquillador profesional para que lo pudieran pintar durante esta sesión a pesar de que intentó replicar este maquillaje para futuras presentaciones terminó abandonando este diseño para rediseñar por completo su maquillaje muy similar al que conocemos hoy en día el halcón tras la salida de Peter Criss en 1980 descartaron por completo que el nuevo baterista utilizar el maquillaje del gato así que con el ingreso de Eric Carr se creó el personaje del halcón este más tarde sería sugerido para el sustituto de Eric Carr, Eric Singer actual baterista de Kiss confirmando esto durante una entrevista para el DVD Extreme Close Up donde comentó que se le sugirió utilizar el personaje si regresaban al maquillaje durante esta época incluso bromeando que pudiera deberse a la forma de su nariz el diseño consistía en un gran halcón como antifaz y los labios rojos sumado a su horrible traje que parecía más como una mascota de colegio o un personaje de plaza sésamo. Tom Harper, técnico que trabajaba para Kiss confirmó haber visto el traje durante los ensayos antes de la presentación del palatio, tras la desesperación de Paul y Jim por no estar contentos le cedieron la tarea a su manager Vila Coyne que junto a Eric Carr diseñarían el personaje El Zorro, sin embargo para una entrevista de la revista Kerrange en mayo de 1983 mencionaron que Vinnie Vincent coqueteó con un rostro feroz como el de un halcón a pedido de Jim Simmons. Finalmente ni Eric Carr, Vinnie Vincent o Eric Singer utilizarían este maquillaje. La primera versión del zorro. Ya con Eric Carr dentro de la banda dejaría definitivamente el personaje del halcón para decantarse por el del zorro como se mencionó anteriormente así que se cambió el traje emplumado por una chamarra de cuero, el pelaje de zorro y pequeños estoperoles plateados. En cuanto al maquillaje harían un gran antifaz que sólo sería utilizado durante el primer show en el Palladium. Más tarde el maquillaje sería cambiado debido a que la familia de Eric comentó que no se distinguía mucho su rostro. La modificación a su nuevo maquillaje fue la que Eric mantuvo casi hasta el final de 1983 con leves variaciones. Como curiosidad en el año 2002 se lanzaron a la venta las figuras de Kiss Creatures en las que Eric Carr tiene la primera versión del maquillaje de zorro. El guerrero egipcio. Tras la salida de Ys Frehley en 1983 Vinnie Vincent tomaría el puesto de guitarrista justo antes de la gira de Creatures of the Night utilizando el personaje del guerrero egipcio, un personaje diseñado por Paul Stanley, aunque en ese momento se mencionó que su personaje se debía al interés de Vinnie por la vida de los faraones, aunque en realidad esto nunca se mencionó a fondo. El origen de este maquillaje al igual que el del bandido de Paul tiene sus raíces desde la etapa de Wicked Leicester. Incluso hay un dibujo realizado por Paul Stanley para el guitarrista Steve Coronel en 1971. Regresando al personaje del guerrero egipcio, una vez que Kiss dejó de utilizar el maquillaje y tras la salida de Vinnie, éste utilizó el maquillaje nuevamente en una expo de Kiss en 1996 en Atlanta, Georgia y en Estocolmo, Suecia. Existe el rumor de que los abogados de Kiss se pusieron en contacto con Vinnie para que éste dejara de utilizar el maquillaje, ya que él no tiene los derechos de autor, aunque más tarde en 2018 utilizaré nuevamente el maquillaje con leves modificaciones. Una curiosidad fuera de este personaje, el guerrero egipcio, es que cuando los derechos sobre la segunda versión del maquillaje de Eric Carr caducaron, Vinnie Vincent los registró. Esto podría explicar por qué la figura del 2002 que habíamos mencionado anteriormente tenía la primera versión del maquillaje del zorro. Diseños nunca utilizados. El perro. Bruce Kulick, guitarrista principal de aquí durante su época sin maquillaje, desde 1984 hasta 1996, en una Kiss Expo de Nueva York, le preguntaron que cuál sería su personaje en la banda si tuviera que estar en la época con maquillaje, a lo que contestó, me imagino que dado que hay un gato en la banda, probablemente debería de ser el perro, tendría un gran círculo alrededor de un ojo y me vería como Petey de Little Rascals. De hecho, he visto una o dos versiones de fans de cómo se vería esto. Así que sí, yo sería el perro. Sin embargo, no sólo quedó aquí, ya que en 2020, hizo un concurso entre sus fans para que diseñaran cuál sería su maquillaje en Kiss, siendo el maquillaje de Larrow y de Maze los elegidos por el propio Bruce. Ming el despiadado. Bob Kulick, si bien fue un guitarrista de Kiss, jamás se hizo de manera oficial, tocando únicamente como músico fantasma en el disco Alive 2 y el recopilatorio Killers. Más tarde, dijo una entrevista a Metal Rules, No quiero decir que siempre fue una broma cuando Ace iba a ir. Yo sería mi ángel despiadado, de Flash Gordon. Pensé que ese habría sido el mejor atuendo. Ahí está para ellos. Aunque en realidad esto sólo fue una broma. La jirafa plateada. Paul Stanley comentó de manera tal vez sarcástica en su autobiografía, haciendo referencia a Anton Figg, el baterista que había tocado en los discos Dynasty y Unmask como sustituto de Peter Criss. No habría tenido sentido que Anton, o alguna otra persona conocida, se disfrazara de una jirafa plateada o lo que sea, cuando buscaban un nuevo baterista. El hombre invisible. Bobby Rondinelli hizo una audición para Kiss en 1980, y casi se queda con el puesto. Durante una entrevista para Metal Rules, se le preguntó a Bobby cuál habría sido su personaje inventado, si es que hubiera conseguido el lugar en la banda. El maquillaje del hombre invisible. No sé en realidad, pero no lo entendí. Así que no tuve que preocuparme por esto, comentó Bobby. El sastre. Tal vez la idea más alocada de este video sea esta. En el libro, Kiss a Lie Forever, Jane Groot, de Acoin Management, recordó que cuando buscaban un nuevo baterista en 1980, a Paul se le ocurrió la idea de que su nuevo personaje fuera un sastre, al que le gustara coser cosas sobre el escenario. Si bien a Stanley le había divertido el comentario, a Gene no le hizo ninguna gracia. Aunque los maquillajes que vamos a mencionar a continuación, no fueran planeados o utilizados por la banda, haremos mención de dos ocasiones en la que parte del equipo de la banda, utilizaron un personaje alterno. El cuervo. Neil Bogart, presidente de Casablanca Records en 1974, utilizó el diseño del cuervo en un concierto de Kiss en Nueva York, donde incluso podemos encontrar la foto del momento, en el que por cierto, también Peter trató de recrear el maquillaje del gato pantomimo. Por último, durante el concierto de Anna Heine de 1976, los presentadores del concierto y exmiembros de la banda Mothers of Invention de Frank Zappa, subieron al escenario con un maquillaje similar al de Kiss. Aunque no se alcanza a distinguir mucho los maquillajes, parece ser una estrella y un antifaz que se asemeja a un ave plateada. El concepto de los maquillajes fue algo innovador, que sin duda caracterizó a Kiss, siendo incluso parodiado en series o caricaturas, e incluso algunos fans llegaron a crear sus propios diseños, como se vio en el programa Mexicano al Extremo del año 2013, donde participaron diferentes fans, cada uno creando su propio personaje. Al más original, se le daría un bajo de H autografiado por Jim Simmons. Algunas otras bandas que tomaron influencia del concepto de Kiss fueron Claude Huff de Inglaterra, Seiki Matsu de Japón y Skeletron de México, por mencionar algunos. Claro, tomando cada uno a su manera la inspiración de esta legendaria banda, siendo una de las caras más reconocidas en la historia del rock and roll. Si el video te gustó, no olvides compartirlo para que más gente pueda ver nuestro contenido. Además de darle like, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, así como suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos sobre hard rock y heavy metal. Hasta la próxima. ¡Gracias!